En este vídeo te voy a enseñar a crear en 3D tu propia cabeza, igual que hizo Will Smith. Te voy a enseñar a crearla de una forma rápida, sencilla y gratuita, para que puedas jugar con ella y crear cosas como esta. Esa droga poderosa que circula en la ciudad, y los dueños de la plaza no la pudieron parar. ¿Te interesa? Pues vamos a ello. Pero bueno, ¿qué pasa, socios? Bienvenidos al 2020. La primera vez que digo pero bueno en el 2020 para un vídeo. No me enrollo con la intro, feliz 2020, feliz Navidad, feliz Enero, feliz lo que queráis. Todos juntos, ¿vale? Gracias. Que seáis muy felices y todas esas cosas, y empezamos ya con el tutorial. ¿Cómo se hace una cabeza en 3D? Bueno, por lo largo de la historia de los efectos especiales, se han recreado un montón de cabezas en 3D, y esto se ha hecho de un montón de maneras distintas. El caso es que todas estas técnicas están casi siempre basadas en la fotogrametría. 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 Que es básicamente un proceso en el cual tiene imágenes de un mismo objeto desde diferentes ángulos, y al juntarlas en un programa que genera esta fotogrametría, como se llame, coge todas estas imágenes y te genera el modelo en 3D en base a la relación de diferentes puntos dependiendo de las diferentes perspectivas de cada imagen. Esto es lo que se usa, por ejemplo, para crear las ciudades en 3D de Google Earth o Google Maps. Pues esto es lo mismo, pero con caras. De hecho, esta técnica en el mundo del cine es muy famosa últimamente porque se está usando un montón. Se está usando para enjovenecer a diferentes actores, como por ejemplo en la última serie de Netflix con Scorsese, o la usa, por ejemplo, también Will Smith en un montón de películas o en su contenido de Instagram. Y la técnica es básicamente la misma, lo que pasa es que el rig... El rig... El... No me sale. La máquina con la cual lo hacen es un poco especialita, ya que es una especie de jaula esférica en la cual hay unas 200 cámaras cada una con su foco que se activan de manera simultánea para tener un mismo momento, una misma posición de una cabeza desde todos esos ángulos. Los focos también lo que hacen es tener una imagen totalmente plana, sin sombras de la persona, que es lo idóneo cuando nosotros estamos intentando sacar la textura difusa de una piel o de cualquier otro objeto, que no tenga sombras. Lo malo de este proceso, pues que necesita 200 cámaras, 200 focos, una jaula y mucho dinero. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a conseguir tener nuestro propio modelo de una cabeza en 3D sin gastarnos todo ese dinero en cámara y en jaula y en luces. Así que el proceso que vamos a seguir va a ser el siguiente. Vamos a tomarnos esta fotografía a nosotros mismos. Es preferible que nos la tome otra persona para que podamos estar totalmente quietos así. ¿Habéis visto que puedo hablar sin mover la boca? Bueno, seguimos con el tutorial. Una vez tengamos esa foto, la vamos a meter en un programa de edición 3D gratuito, conocido como Blender. Bueno, conocido no, es su nombre. Blender. Para que te lo descargue y vale para Windows, para Mac y para Linux. O sea, que es que no hay excusas para no tenerlo. Por otra parte, vamos a usar un plugin gratuito de King Tools, que es una empresa que se dedica a hacer software para las grandes empresas de efectos especiales y que ahora mismo están probando hacer un plugin para Blender, que es el que vamos a usar, que está en fase beta y por eso es gratuito. Así que corre y descárgatelo porque puede que en un tiempo ya no sea gratis. Lo que vamos a hacer va a ser alinear una malla de una cara con nuestras propias fotografías para deformar un modelo en 3D básico de una cara estándar con nuestras proporciones. Y ya tendríamos nuestro modelo en 3D. Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser luego pasarlo a Cinema 4D para animar la cabeza, animar la cámara y hacer un montón de cosas muy locas. Así que dejo ya de hablar y vamos con la foto. Bueno, pues ahora mismo estoy teniendo una luz muy plana en mi cara, que es exactamente lo que buscamos, como os he dicho. Porque no queremos que haya sombra, porque si hay sombra lo voy a usar una vez en el modelo. Lo que necesitamos siempre que hagamos un modelo en 3D, hacerlo de la forma más difusa posible. Difusa significa sin sombra. Vale, recordaros que lo idóneo es que si tenéis cualquier cosa que os tape la cara, como puede ser por ejemplo un pañuelo, unas gafas, el pendiente que quieras que nos tape ahí la orejilla, lo que tenéis que hacer es quitaroslo, ¿vale? Porque estamos haciendo un modelo en 3D y eso no puede salir. Y empezamos con las fotos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, si no lo tenemos ya descargado, va a ser descargar Blender. Para ello lo buscamos en Google y nos descargamos aquí esta versión. Y luego por otro lado vamos a necesitar el plugin que os he dicho, que se llama King Tools. Entramos aquí, le damos a descargas, Face Builder for Blender y aquí lo descargamos. Bueno, pues ya estamos en Blender y esto es lo que nos aparece cuando lo abrimos por primera vez. Hacemos clic aquí y ahora lo que vamos a hacer va a ser eliminarlo todo, ¿vale? Para ello le damos a la A y a la X. Delete. Una vez estamos aquí, lo primero que vamos a hacer va a ser instalar el plugin. Para ello nos vamos a Edit, Preferences, Preferences y aquí le vamos a dar a Instalar. Una vez le hemos dado a Instalar, buscamos en la carpeta de descargas nuestro plugin. King Tools. Yo como veis ya lo tengo aquí descargado y lo único que tendríamos que hacer sería activarlo, darle a Aceptar las condiciones y abajo a la izquierda nos pondrá Descargar Online. Le damos a I y una vez esté todo listo, cerramos y nos ponemos mano a la obra. Lo primero que vamos a hacer le damos a la N, le damos a Face Builder y crear nueva cabeza. Esto nos genera esta cabeza 3D que es la que vamos a modificar en base a nuestras imágenes. Para ello le damos a Add Images, buscamos la carpeta en la que tenemos nuestras imágenes, seleccionamos todas ellas y le damos a Abrir. Si sabemos cuál es el tamaño del sensor y el objetivo que usa la cámara con la cual lo hemos hecho, tendríamos que ponerlo aquí. Como en este caso no lo sé, aunque sí lo sé pero me da pereza ponerlo, le damos a Dar a Length Estimation. Y ahora lo que tenemos que hacer es el largo proceso de sincronizar la malla con la foto de nuestra cabeza. Es un proceso que se hace exactamente igual para todas las fotos. Voy a enseñar cómo se hace con la primera y ya la siguiente la pondré a cámara rápida. Le damos clic a la primera y nos abre nuestra primera imagen. Y como veis tenemos también una malla, una cabeza en 3D. Y una vez tenemos esto, lo que tendríamos que hacer sería alinear todos los puntos de la malla que podamos con la cara. Los tres primeros son muy importantes porque son los que le van a decir al programa cuál es la orientación más o menos de nuestra cara. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer va a ser refinarlo para que coincidan al detalle. Lo primero que hacemos por ejemplo va a ser la nariz, seleccionamos la nariz de la malla y la movemos a la nariz de la imagen. Luego cogemos el punto de dentro de este ojo, lo movemos al punto de dentro del ojo de la imagen real. Y cogemos el punto de dentro de este otro ojo y lo ponemos donde quedaría el otro, que sería aquí atrás, estaría un poco oculto. Y como veis ya la imagen más o menos está coincidiendo, pero vamos a hacerlo muy al detalle porque este proceso cuanto más tiempo le echemos mejor va a quedar luego nuestro modelo en 3D. Hacemos zoom, también lo podemos hacer desde aquí o moviendo la rueda y hacemos que coincida absolutamente todo. Como veis podéis hacer clic en cualquier punto, tanto los azules como los negros. Los azules son las partes más importantes de nuestro modelo, por así decirlo. Vamos a pasar a modificar las partes negras para que coincidan como he dicho al detalle. Aquí la malla sobresale, la movemos para adentro. Bueno pues ya tendríamos la primera imagen, vamos a pasar a la segunda y como veis tendríamos que repetir el proceso otra vez. Si volvemos a la primera se nos ha guardado ya esta posición, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer con todas las imágenes. Vamos a la segunda y volvemos a hacer lo mismo, posicionamos la nariz, interior de uno. Bueno pues ya tendríamos la última imagen, voy a ajustarla un poquillo más. Y ahora si movemos la cámara con la rueda del centro del ratón ya tendríamos aquí un modelo en 3D. Ya tiene el contorno que tiene mi cara de hecho. Bueno pues seguimos, ahora lo que nos haría falta sería darle textura. Para ello seguimos bajando aquí y nos vamos a textura. Abrimos el desplegable y aquí tenemos un par de cosas que hacer. Lo primero es elegir el tamaño de la textura, cuanto más grande más calidad. Yo le voy a poner 4000x4000. Luego podemos elegir el tipo de UV y lo siguiente que tenemos que hacer sería darle a crear textura. Pero primero os voy a decir que cuando le demos a crear textura nos va a preguntar que en base a qué imágenes queremos crear la textura. Si en base a todas o no. Y entonces yo os recomiendo que os quedéis con qué imágenes son más representativas de lo que sería vuestra cara. O son ángulos... ¡Ángela! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Estás ocupado? Estaba grabando un vídeo para YouTube. Pero no te preocupes que lo pauso en un momento. Pero por ejemplo fotografías como esta no da demasiado detalle. Da mucho detalle de cómo es por abajo pero de la cara no. Entonces lo que vamos a hacer es ahora cuando le damos a crear textura, deseleccionar las imágenes como esta que no nos interesen. Le damos a crear textura, deseleccionamos las que no nos interesan. Y le damos a OK. Vale, pues ya la tendríamos. Si ahora movemos la cámara, como he dicho con el botón del centro del ratón... Ya tenemos nuestro careto tridimensional. ¡Ole! Y ya tendríamos nuestro modelo en 3D de una cabeza. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Bueno, mi idea haciendo este tutorial era enseñaros tanto a hacer el modelo en 3D como este tipo de animaciones. Lo que pasa es que me queda un tutorial larguísimo y he decidido dividirlo en dos partes. Así que esta primera parte que acabáis de ver es simplemente la creación del modelo en 3D. Y la semana que viene subiré la creación de la animación. Que por cierto, un pequeño spoiler, si ya habéis visto este vídeo en el cual os enseñé cómo crear animaciones en la vida real con posiciones de efectos especiales... El tutorial de la semana que viene se parece. Así que si estás impaciente y quieres verlo ya, te recomiendo que te vayas repasando este vídeo porque os voy a enseñar algo muy parecido. Y bueno, no me enrollo más. Daros las gracias por estar aquí un año más. Somos ya 42.000. Esto es una locura. Y la cosa sigue creciendo. Así que nada, recordarte que si quieres ver todos los efectos que hago, todos mis montajes o simplemente quieres ver mi historia y las locuras que voy subiendo o cuando me llega la inspiración... Puedes ir a mi Instagram que te lo dejo aquí abajo. Pablo barra baja reche o guión bajo, no sé cómo se dice, allá donde estés. Por último, recordaros también que en la descripción tenéis enlaces a un montón de cosas que os pueden interesar. Como qué equipo uso, qué cámara, qué dron, qué ordenador, todo ese tipo de cosas. Y también tenéis un enlace a mi tienda online donde estoy vendiendo presets de fotografía para Lightroom. Que si queréis aprender a editar fotografía de una manera muy buena, por ejemplo, yéndoos aquí a ver el tutorial que hice de Lightroom. Y bueno, dejo de enrollarme. Muchas gracias por seguir aquí un año más. Y como siempre, un abrazo muy grande y a seguir creando. Por cierto, si todavía sigues aquí, quería recordarte que tengo estos dos pedazos de tutoriales de Premiere y de After Effects en los cuales te enseño lo más básico de edición de vídeo, edición de efectos especiales y también te dejo un enlace a mi canal porque te tienes que suscribir. ¿Qué le vamos a hacer? Puede que aquí abajo en vez de lo de After Effects ponga de Zat King o alguno de esos, quién sabe.